Música Hey que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo video mas a este canal Esta ocasión vamos a ver los estiramientos y calentamientos previos que yo te sugiero hacer para antes de practicar y comenzar a bailar Pero bueno antes de comenzar quiero recordarte super rápido que le des click al lado del botón de la suscripción en la campanita para que puedas notificarte de todos los nuevos videos y tutoriales que estaré subiendo en este canal Y bueno también recuerda apoyarme en mi canal principal Kaiban Moon donde estaré subiendo contenido diferente a este canal Por supuesto debes de tener un espacio amplio en el cual te puedas mover adecuadamente Y bueno vamos a comenzar para este video es para principiantes Esta muy sencillo es un estiramiento muy práctico muy sencillo Y vamos a empezar desde arriba hasta abajo todas las articulaciones Lo primero que siempre tenemos que mover es las articulaciones del cuello o en este caso mover la cabeza Ok podemos empezar viendo hacia arriba y luego hacia abajo Obviamente pasando por el medio y contando como ustedes usualmente lo saben Arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Obviamente al contar así también podemos acoplarnos al ritmo de alguna canción para que no sea como tan aburrido a veces estar estirando Ahorita no voy a poner música porque pues bueno es más fácil que me escuchen así y se escuche más limpio, más limpia la voz Pero les sugiero también que pongan música Tampoco que sea tan rápida porque si no van a hacer esto muy rápido Una velocidad intermedia que ustedes van a acoplar como a este tiempo más o menos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego vamos a voltear hacia la derecha y hacia la izquierda Por supuesto parados muy cómodamente, muy relajado hacia un lado, hacia el otro Hacia un lado, hacia el otro Ok podemos contar 8 tiempos o 16 tiempos que sería el doble O sea cuando termine el 8 volver a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 De aquí podemos hacer un giro Puede ser hacia el lado que ustedes gusten Normalmente siempre empiezan todos hacia la derecha Y también contar en cada parte Por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y seguir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al otro lado Y seguir 1, 5, 6, 7, 8 También pueden seguir hacia el otro lado para hacer como simétrico los dos lados 7, 8, ok También pueden hacer hacia los dos lados Les digo esto es muy super básico También pueden hacer un 8 o 2 Esto va a depender de que tanto esfuerzo hagan después Si no, si están conscientes de que van a bailar más de 2 horas, 3 horas Más de ese tiempo Pues si yo les sugeriría hacer dos 8 de cada ejercicio de este Pero si nada más van a ensayar una hora o dos Poquito tiempo Con un 8 es suficiente, ok No necesitas mucho tiempo Y obviamente si vas a practicar todavía cosas más Este... Complicadas que requieren más estiramiento Pues sí, necesitamos todavía más tiempo Para estirar todas las articulaciones, ok De aquí nos vamos con los hombros Vamos a hacer simplemente giros hacia enfrente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 De aquí podemos alternar, por ejemplo, un hombro derecho hacia adelante y uno hacia atrás Y tratar también de jugar con la coordinación Ya podemos hacer esto al mismo tiempo Para los que no les salga, inténtenlo lento El derecho hacia adelante, círculos hacia adelante Y el izquierdo círculos hacia atrás al mismo tiempo Si no les sale, obviamente todo siempre al principio es lento Y si ya tienen algo de práctica, esto Que para aquellos, la mayoría de mis seguidores Yo sé que son fans de Michael Jackson Saben que este movimiento Es necesario para muchos, muchos pasos de Michael Entonces este es como que el que ya se deben de saber Y luego también podemos hacer Izquierda enfrente y derecha atrás O sea, lo contrario Después de calentar, también podemos aquí mover hacia un lado Hacia el otro Ir estirando los brazos Aquí podemos estirar Cambiar Obviamente lo estoy marcando rápido Pero pues ustedes con tiempo Aquí alrededor de unos 15, 20 segundos de aquí 15, 20 de acá 15 aquí 15 por acá También si la coreografía o lo que vayan a practicar requiere de los dedos Hay coreografías que necesitan más dedos También pueden, o muñecas Como locking, todo eso Podemos hacer hacia afuera, hacia adentro Abrir, cerrar, ok Y de aquí, pues ya nos vamos hacia la cadera Podemos hacer hacia los lados Dos ochos hacia enfrente y atrás O ya de plano un giro Hacia el otro lado Este es calentamiento de la cadera Para también ir activando abajo las rodillas Después nos vamos abajo Súper rápido Aquí nos vamos a recargar Y, bueno, les digo Comúnmente todos empiezan por la derecha Pero vamos a cambiarlo Ahora yo voy a cambiar a la izquierda Toco talón Pueden empezar, les digo, con la derecha Con el lado que ustedes quieran Y aquí es importante Porque aquí estoy relajado Y mis puntas están hacia afuera Al momento de que vaya a estirar Voy a hacer que los pies, por decirlo así Vean hacia enfrente Totalmente derechitos Ok Y voy a estirar De tal forma que aquí voy a sentir Cómo se estira todo esto Estoy estirando toda la pierna ¿Sí? Esto es muy importante Si no llego al talón Voy a tratar de agarrar mi pierna Hasta donde llegue Lo importante también es exigirse No estar como de Ay, hasta aquí llegué y ya Si no, traten siempre De exigirse un poco más Para que tengan un poco más De flexibilidad cada vez más O simplemente se acostumbre Entre comillas a ese dolorcillo Que en realidad lo único Que estamos haciendo Es preparar Preparar los músculos Para que después no se lastimen O algo, para hacer alguna cosa que no ¿Ok? De aquí Bueno, también pueden hacer lo mismo Con la derecha Les digo, ahorita no lo No lo estoy haciendo como tal Con el tiempo Pero Si alrededor de Mínimo unos 30 segundos De cada pierna Eso para los que van a bailar Porque de ley Si vamos a A requerir Las piernas A menos que sea una coreografía Sentados Pero estaría muy extraño Ahí sí solo sería Con los brazos Bueno, de aquí Flexiono otra vez Y voy al centro Puedo hacer también aquí Eso ya lo hacen ustedes Cuando vienen a estirar Recojo pies Me voy abajo Y reboto Y este es como que El más difícil Que se voy a poner por ahorita Voy a tratar de tocar puntas ¿Ok? Totalmente estirada la pierna Aquí se va a sentir Les digo Lo van a sentir luego Si no llego Trato de tocar la pierna Lo mismo que El mismo concepto De los ejercicios anteriores ¿Ok? Toco puntas ¿Ok? Y si ya casi llegan Yo les recomendaría Aquí hacer como mil rebotes Para ir bajando Irse exigiendo Recuerden Eso es importante La respiración también es importante Profunda Inhalo por nariz Exhalo por la boca Y Muy relajados Entre Si no están relajados Va a doler más Entonces Tengan mucho cuidado Con eso O sea Hay que Eso suena raro Pero hay que disfrutar Ese Entre comillas Dolor que se siente De hecho Hasta relaja Después de un rato Si ya se siente muy incómodo Y este ejercicio importante Vamos a subir Ocho tiempos lento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho De esta manera que le hice Para que no suban De repente Y se sienta ahí Algo incómodo O que les pueda lastimar Pero bueno Esto es súper básico Obviamente les mencioné Muchas cosillas Que deben de tener En consideración Está muy resumido Entonces Este Cualquier otra duda Que tengan Respecto a algún estiramiento Sencillo Como este Que es para Empezar a practicar Una hora Pues déjenla Aquí abajo En los comentarios Cualquier duda O sugerencia Todo es bienvenido ¿Ok? También pueden hacer Ya claro Están así Por supuesto Sacudir los pies Girar hacia afuera ¿Ok? Hacia adentro Ocho tiempos Ocho tiempos Hacia afuera Ocho tiempos Hacia adentro Girar ¿Ok? Bla 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 También puedo aquí Tocar la pierna Estirar Aquí luego Se siente Estirando aquí Es importante También Saber Lo que vamos a hacer Y estar conscientes De lo que estamos haciendo ¿Dónde estamos estirando? ¿Qué estamos Este ¿Qué vamos a utilizar? ¿Y para qué me estoy preparando? Como les digo Si es una coreografía Que necesita brazos Pues obviamente Voy a estirar más Los brazos Si necesito más las piernas Pues ni modo Más las piernas Incluso Si todavía quieren más O necesitan más estiramiento Aquí Como a 45 grados Inhalo Exhalo Bajo a punta ¿Ok? La idea aquí También es ir bajando Por supuesto Lo mismo que hicimos De pie Lo mismo Pero ahora estamos agachados Ahora lo restringe el suelo Para que no Pues no se muevan tanto ¿Ok? La idea es que tu En el frente Llegue a tocar la rodilla Ahí Y de este lado Es la que me cuesta Un poquito más Ahí ¿Ok? También cierro Lo mismo Abajo Aquí de que me acomodo Tocar puntas Ya es más sencillo aquí Porque ya estiré arriba ¿Sí? Y tratar de que Mi frente Toque Las rodillas Ahorita me falta Un poco más de estiramiento Pero con mucho tiempo Y poco a poco Van a ir bajando ¿Ok? Bueno eso es todo amigos Espero les sirva Estos consejos Les digo Espero sus comentarios Cualquier duda O sugerencia O algún comentario positivo Bla 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 Nos vemos en el siguiente video Que estén muy bien Hasta luego Estamos en España Tío Y acá Miren Un nuevo amigo Luis ¿Qué me pides? ¿Qué me pides? ¿Qué me pide aquí en España? Un buen video ¿De qué te había dicho? De elasticidad ¿Quieres? Elasticidad Entonces ya lo van a tener en el canal Cuando estén viendo esto Va a ser el intro De ese video Y vamos a aprender A elasticidad ¿Ok? Que más que nada Calentamientos ¿No? Saludos Para empezar a bailar Saludos de Luis Ahí lo etiqueto O algo En redes sociales Muy bien Síganlo ¡Gracias!